Vamos a ver, será esa la ravecita tal vez, mirá como se inspira, se anda para otro lado y entonces, viene, 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 y abrió Y estaría bueno un ascenso al Federal A, creo yo, creo yo Muy ambicioso si viene ya la... Sí, no, no, pero este equipo no tiene techo Primero, clasificar en esta etapa, que no va a ser nada sencillo, es una zona muy dura Con la expectativa de hacer un buen papel y tratar de clasificar Así que, vamos, vamos por todo Mucha fortaleza mental, que es lo que te sostiene a partir de ahora en estas instancias de torneo Hay que pensar que por ahí las clasificaciones van a quedar en la historia del club Sí, tranquilo, pero hay que levantar la banderita también, ayudá un poquito ¡El cocho! ¡El cocho! ¡El cojo! ¡El cojo! ¡El cojo! Este cojo ¡El cojo! ¡El cojo! Gracias por ver el video.